Mañana seguimos en desayunos informales y damos paso a la próxima entrevista de la mañana. Sí, está corriendo el plazo de cuatro días que tiene un tribunal de apelaciones en lo civil para definir el recurso de amparo que presentó el abogado Maximiliano Dentone y que apeló la presidencia al Ministerio de Salud Pública, apelaron y hace, respecto a si, bueno, continúa suspendida la vacunación para menores de 13 años del COVID-19, si se cumplen o no los requisitos que exigió el juez Recarey en su primer fallo, entre ellos que el gobierno publique una serie de informaciones que constan en los contratos que firmó con los laboratorios que nos dieron las vacunas y que tienen una cláusula de confidencialidad. ¿Es lícito tener cláusulas de confidencialidad? El gobierno hizo bien en firmar esas cláusulas con los laboratorios. Entonces, ¿estas cláusulas valen siempre o pueden ser relevadas, como exige el juez Recarey? Para hablar de este tema trajimos a un especialista, el abogado Enrique Sallaguez Areco, que es especialista en Derecho Civil y Comercial. Bienvenido. Yo no diría que soy especialista, diría... Mire que lo negociamos, Ángel. Yo me defino a mí, me autodefino como estudiante. Empecé a estudiar cuando era muy pequeño y sigo haciéndolo. Y moriré como estudiante. ¿Sabe mucho de Derecho Civil y Comercial? Sí, un poquito. Algunos dicen que saben mucho, otros dicen que saben menos que yo, nada más. Nosotros sabemos menos que usted, seguro. Por eso mismo. Por eso mismo. Pero eso no quiere ser que sea tan especialista. Bueno. Sigo siendo estudiante. Muy bien. Siempre hay espacio para aprender. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Sallaguez, ¿qué son los acuerdos de confidencialidad? ¿Son lícitos que en una materia pública haya un acuerdo de confidencialidad? Un acuerdo de confidencialidad es un contrato como cualquier otro. Y por lo tanto puede ser lícito y puede ser nulo. Hay casos en que son lícitos y hay casos en que no lo son. Pueden ser nulos y hasta pueden ser ilícitos. Mire que nulo e ilícito no es lo mismo. No, no. Entonces, bueno, puede interés. Un contrato puede ser nulo y eso no significa que sea un hecho lícito. Nulo quiere decir que no produce efectos jurídicos. Ilícito es cuando viola una norma y entonces se agarra una sanción. Un contrato puede ser nulo y no ilícito. Y puede ser las dos cosas a la vez también. Hay que estudiar un poco de derecho para entender eso desgraciadamente. Entonces, ¿cuándo es lícito, cuándo es nulo, cuándo es ilícito? Un contrato será nulo cuando no reúne los requisitos que la ley exige para que sea válido. En el caso de las vacunas, si el gobierno no tuviera facultades o competencias para pactar contratos de confidencialidad, sería nulo. Que es lo que dice Recarei en su sentencia. El único comentario que puedo hacer al respecto no es típico de juristas, sino que lo definió muy bien Álvaro Delgado. Eso es un disparate. O sea, el gobierno tiene la potestad de firmar un acuerdo. Si un gobierno no pudiera desarrollar actividades confidenciales y celebrar acuerdos confidenciales, no podría gobernar sencillamente. Incluso si se trata de una política pública como esta, la compra de vacunas y la administración de vacunas a la... En el caso de las vacunas, el gobierno fue forzado a los pactos de confidencialidad. Si quería tener vacunas, tenía que firmar el pacto. ¿Y por qué? Recarei, que es un buen juez, pero tiene algún defecto de concepción, que después se explica, aunque es algo complejo, impuso en un fallo, y es un grave error, sus valoraciones personales. Cuando el juez tiene que someterse a las valoraciones que impone el ordenamiento jurídico y predominan en la sociedad. Por eso vieron el escándalo. Eso es un disparate. Y tiene razón Delgado, es un disparate decir que un gobierno no pueda pactar contratos confidenciales. Ahora, usted dijo recién que el gobierno fue obligado. Obligado. Pongámonos, hay que ponerse en la posición del lado de las empresas farmacéuticas. Lo dijeron de entrada. Estamos, nos piden que vendamos vacunas que no están, no han terminado, no han culminado su proceso de investigación y adaptación. No sabemos, creemos que van a funcionar bien, pero no estamos seguros. Lo dijeron muy claramente. Y además era una tempestada aquello. 180 países distintos, clamando por vacunas. Las farmacéuticas tenían problemas con eso. No es tan fácil venderle a 180 países distintos, porque las condiciones de la venta son todas distintas. Yo sé, y no me pregunten cómo, sé que a Uruguay le vendieron financiado. ¿Y por qué le vendieron financiado a Uruguay? Porque saben que Uruguay paga. ¿Y Argentina? No sé cómo fue el contrato de Argentina, pero estoy seguro que le hicieron hipotecar hasta la concagua. Porque saben que después no cobran. Y algún colega tuyo, Gabriel Pereira, en un programa hace poco, criticaba a las farmacéuticas. Sí, porque actuaron sin corazón. Bueno, un comerciante que quiere mantener su empresa firme, muchas veces tiene que actuar sin corazón, sin piedad. Porque ellos tienen algo que se llama costos. Y los costos de la vacuna son millonarios. Enormemente millonarios. No podían jugar con eso, vender vacunas que después no cobrarían nunca. Y además las vacunas no eran una venta. Después, después, después. Entonces no podían más que ocultar las condiciones en las cuales vendían. Porque si todo el mundo supiera que a ciertos países le vendían a crédito, a Argentina. ¿Y cómo? ¿Y a mí no? No, a ti no. Pero era complejo eso. Entonces no tenían más remedio que recorrer la confidencialidad. El hecho de que el gobierno fuera obligado, como dice usted, ¿no lo torna una causa de nulidad? No, no, no. Obligado no está. Si queríamos no comprar vacunas, si Gustavo Salle o Anir Sartu hubieran sido el presidente en esa época, no nos hubieran vacunado. Posiblemente estuviéramos muertos. Ellos dicen que vamos a morir por las vacunas. Yo llegué a la conclusión de que como yo tengo cuatro dosis, estoy muerto y todavía no me enteré. En fin, pero ellos dicen que las vacunas matan a la gente. A mí no me mató. No hizo nada. Quiero hacer una consulta con respecto a la confidencialidad, porque lo que se reclama ahora en la justicia es que el gobierno entregue esos contratos de confidencialidad. ¿A qué se expondría el gobierno? El gobierno se expondría, es decir, responsabilidades patrimoniales, posiblemente ninguna. No creo que Pfizer, no creo, no sé lo que hará Pfizer, que pierda un minuto de su tiempo reclamar la responsabilidad a un Estado uruguayo que habría sido forzado por un juez. Pero que sí estoy seguro que no nos venden más vacunas. Claro. O sea, el riesgo sería que Pfizer no nos entregara más vacunas. Si hay algo que en Uruguay no valoramos bien por la cultura positivista que nos viene de la época de Valle de Ordoña para acá, de la cual no hemos conseguido desprendernos en las materias jurídicas. Yo, gracias a Ramón Díaz y a un jurista extraordinario, un poco conocido de Emilio Betty, un jurista más extraordinario del siglo pasado. ¿Emilio? Betty. Yo estudié muchísimo y trabajé mucho con el derecho norteamericano. Y allá tratando de otra forma, una de las fórmulas básicas de un tal Oliver Wendell Holmes, uno de los juristas más importantes de Norteamérica, fue 30 años miembro de la Suprema Corte y dejó una impronta increíble en el derecho. Decía que no hay mejor jurista que el Woodgrove, decía el buen almacenero. El que no sabe de nada de derecho, pero es dueño de eso que le llamamos sentido común, que sabemos todos que no es tan común como siempre. Y acertaba. Y si tú aplicas, y yo te escuché la vez pasada en nuestros programas, haciendo esa aplicación de sentido común, pero ¿cómo vamos a exigir que publique y después nos quedamos sin vacunar? Es el sentido común. No hay que ser jurista para darse cuenta de eso. Y por eso digo que, delgado que tampoco es jurista, en esa misma línea, en la misma línea del Woodgrove, del buen almacenero, esto es un disparate. Después vendrán los juristas, esos que te encajan unos discursos con cantidad de palabras de cuatro sílabas o cinco sílabas, que te hacen una construcción de enorme erudición, de brillo intelectual, de una lógica formal impecable, y que muchos se maravillan por esos atributos. Y que a mí me maravillan por su absoluta carencia de utilidad práctica. La opinión del Woodgrove sobre el fallo de regadías, que es muy inteligente y muy lúcido, y yo no creo en esto. Él está convencido de eso. ¿Pero cuál es eso? No, no, no. No, me quedo pensando en esa distinción que hace entre, en definitiva, el sentido común y el derecho, porque, digamos, la pregunta de fondo es... No hay distinción. El derecho es fundamentalmente el sentido común. Podré serlo. Bueno, entonces le hago la pregunta desde los dos lugares. Se lo preguntaba a Paula, ¿qué pasa si el gobierno da a conocer los contratos? La pregunta es, usted dice, las farmacéuticas no nos van a vender más... No nos van a vender más vacuna. No creo que eso le cause mucho perjuicio a Pfizer, pero estoy seguro que no van a vender más al Uruguay. No vamos a quedar sin vacunas. Pero la pregunta de fondo es si la confidencialidad se puede exigir en cualquier circunstancia. Usted empezaba a decir... Una vez que está violada, ya no se puede exigir, obligaciones de no hacer y el incumplimiento se configura por la conducta contraria. Ya lo hizo. No se puede volver para atrás. Le puede exigir una responsabilidad del orden patrimonial. Esa. Porque materia penal no va. Si no hay ningún ilícito penal en violar un contrato de confidencialidad. Pero hay responsabilidad civil. Y usted ha tenido juicios en los cuales el contrato de confidencialidad, usted ha logrado mostrar que no era... Yo no tuve los juicios porque asunciaba unos cuantos años que por su orden de cerrar mi oficina y trabajo muy poco, solamente por la obligación de diametrado moral o como consultor externo para algunos estudios jurídicos. Lo que tuve fue que me consultaron para dos juicios arbitrales en Nueva York, entre empresas comerciales, en las cuales se debatía ese problema si determinado pacto de confidencialidad era válido o nulo. Yo sostuve que era nulo y lo fundé. Se aplicaba la ley uruguaya en ese caso que se tramitó en Nueva York. De acuerdo a la ley uruguaya no había duda de que era nulo y lo gané. Y fue un caso muy excepcional. Aparece una particularidad especialísima del derecho positivo uruguayo que los juristas, los abogados y profesores nuestros soslayan siempre porque su formación positivista la rechaza. Pero nuestra ley es clarísima. Cristina Narváez, que fue el autor del goril, era un jurista fenomenal. Y lo puso en la ley. Un contrato puede ser nulo, puede ser cuando tiene causa ilícita. ¿Y cuándo hay causa ilícita? Y todos decimos cuando viola la ley. Y el código civil que nuestro que dice, lo dice a textos presos. Un contrato tiene causa ilícita cuando es contrario a la ley o a la moral. Y esa norma se repite varias veces en el código civil. Es decir que claramente un contrato inmoral puede ser anulado por causa ilícita. ¿No estamos ante el caso con las vacunas? En el caso de las vacunas, no. En estos casos que yo tuve, intervino como consultante en los arbitrajes, y tengo otro acá en tránsito en este momento. ¿Y cuál era la inmoralidad en aquel caso? No se lo puedo decir porque eso sí que hay confidencialidad total. Estoy seguro que del otro lado hay gente que está pensando que es de alguna forma inmoral, que un laboratorio que es el que tiene la llave de la cura a una enfermedad que está azotando a la humanidad, le exija que las poblaciones de los países con los que está firmando su contrato no puedan saber el tipo de contrato que están firmando. Exactamente. Eso puede ser visto como una inmoralidad. Si lo piensas de este lado, como hace Recarei o como hace Gustavo Salle o como hace Donnie Sartu... Me imagino que hay mucha gente que piensa que eso es una inmoralidad sin llegar al extremo de ser una vacuna. Y como hacen eso, piensan eso, efectivamente. Yo les digo, pónganse del otro lado. Una empresa farmacéutica que está preparando una vacuna cuando la tenían... Son inversiones ni de 10 millones de dólares, ni de 100, son miles de millones de dólares que están jugando. Entonces la inmoralidad tiene que venir del otro lado, que el del otro lado sabe... De cualquiera de los dos lados puede venir. Las empresas no tenían otro remedio que ese, otra solución que esa. Aceptamos entregar la vacuna, pero sabemos que pueden andar mal. Salieron bien. A Dios gracias, o a quien sea, pero salieron bien. Pero podían haber salido mal porque no estaban preparadas. Pónganse ustedes en Pfizer. O sea que quiero entender lo que usted dice. Piense, Leonardo, piensa que tú eres Pfizer. Por eso, usted dice, Pfizer no actuó con inmoralidad, sino con la lógica que tenía que... Prevención elemental, básica. Estoy vendiendo algo que sé que no está completamente preparado. Que creo que va a funcionar bien, pero no estoy seguro. Entonces exijo que hay percusiones. Ante la eventualidad que ahora el Tribunal de Apelaciones falle a favor de Recarey y se intime al gobierno a presentar esos... Este escenario hipotético, se le intime a presentar esos contratos. ¿Qué debería hacer el gobierno? Poner en jaque la salud pública y presentar los contratos, corriendo el riesgo de que ya no le vendan más, o poner en jaque a la justicia y cumplir con la salud pública del Uruguay. Por suerte, por gran suerte, no soy Luis Lacalle Pau y no estoy en el gobierno, no tengo que decidirlo. Es un dilema muy desagradable. Y bueno, él quiso ser presidente y los presidentes tienen que soportar esos dilemas. Creo que haría muy bien no publicarlo. ¿Y eso qué consecuencias le podría hacer? ¿Eso sería desconocer un fallo de la justicia? ¿O suspender la justicia? Puede ser violar un fallo de la justicia o puede ser también, si hay un examen judicial, puede ser que se determine que lo ilícito no es la conducta de Lacalle Pau, sino que lo ilícito, o más bien disparatado, es el fallo de Recarey en ese aspecto. Ahora, algo que también ha estado sobre la mesa, que muchos nos preguntamos de alguna forma, es, ¿puede la justicia suspender o eliminar una política pública, una decisión del gobierno que afecta a toda la población de esta forma como una campaña de vacunación? Ese es un caso... Sin consecuencias, digamos. Bastante doce a mi entenderlo, pero nos llevaría a una discusión muy compleja sobre lo que es la teoría de interpretación jurídica. O sea que yo estudié mucho en mi vida, tuve la fortuna de cuando era joven, tratar 15 días en Uruguay, este jurista que mencioné, Emilio Vetti, que era muy amigo de mi maestro José Pedro Sánchez Fontana, y gracias a eso me invitó a dos seminarios sobre ese tema que hizo en Roma, creo que tenía 20 o 21 años, algo por el estilo, no más de eso. Y aprendí mucho de ese tema. Hay una norma en nuestro Código General del Proceso que dice que en los casos de intereses difusos, la sentencia tiene efecto general. Bueno, dice que tiene efecto general, pero eso hay que atribuirle un significado. ¿Cuál es? ¿Se aplica todo así, arrascatable, como queremos todos? Yo pienso que no. Porque para atribuirle un significado a un texto hay que tomar en cuenta siempre los valores en juego y los principios generales. El derecho no es algo que está ahí porque sí. Tiene un por qué y un para qué. Y el para qué es lo que le llamamos la función del derecho. No es muy complejo. ¿Qué es la función? Yo estuve muchos años con ese problema y siempre mis alumnos me preguntan ¿Qué es tan complicado? Yo te pregunto, ¿qué es la función? Te vas a encontrar con un trabalenguas muy difícil. Betty me lo explicó muy claramente. Hablaba italiano con él. Cuesta una cuestión es muy simple. La función es la respuesta a una demanda, una cierta demanda. La demanda es ¿a cosa sirve? La función es la respuesta ¿para qué sirve esto? Las normas jurídicas se sirven para algo. Entonces, cuando tú la haces, aparece en el Código General del Proceso, esa norma tiene efecto general. Quiere decir que se aplica a todo esa rajatabla o hay que aplicarla a que tomar en cuenta la función y los valores a los cuales se orienta la norma y los principios generales, que son los principios generales básicos. Uno de los valores básicos hacia los cuales se orienta el derecho procesal es el principio de dispositivo. No me pueden obligar procesalmente si yo no estoy de acuerdo. En la norma anterior del Código General del Proceso, se dispone que una sentencia entre dos partes puede llegar a tener efecto obligatorio a terceros si el tercero se ampara en ellas, es decir, hacen un juicio entre ustedes dos y se resuelve que este contrato en X es nulo. No me obliga a mí como tercero, pero si yo me amparo a esa sentencia, esa sentencia se hace obligatoria. Yo creo que esa norma debe extenderse por analogía a este caso. Y cuando el Código General del Proceso dice que la sentencia en materia de intereses difusos tiene interés general, hay que aplicar los valores y los principios generales de nuestro derecho procesal y aplicarle por analogía esa norma anterior. Tendrá efecto general para aquel que se ampare. Si se ampara el Faggin no tiene que hacer un juicio nuevo, ese juicio va a valer para él, pero si no se ampara... O sea que el que quiere vacunarse pudiera seguir vacunándose, vacunando a sus hijos en este caso. No es un atentado, uno de los principios básicos de nuestro sistema jurídico, de nuestra sociedad, es el principio de la libertad individual. Y este señor ha atropellado la libertad, atropelló mi libertad individual. Yo quiero vacunar a mi único nieto. Y este señor no me deja. ¿Por qué no? ¿Quién es el doctor de Caray para impedir? A eso iba con la potestad de la justicia. Claro, que yo lo vacune. No, no tiene autoridad. ¿Entiende mal el concepto de la generalización? Totalmente mal. ¿Por qué? Porque se perdió por dos lados. Primero, por no tener la modestia necesaria para saber que el juez debe inclinarse ante los valores predominantes del derecho. Esa es una frase que no es mía, sino de esos tantos grandes jueces que yo durante tantos años le robé su conocimiento. Esa frase era de José Chávez Miranda, que era un gran juez. Es el padre de... Ustedes lo conocen muy notorio, el penalista de Gastón. Un juez extraordinario. Yo como juez tengo que tener la humildad de inclinarme ante los valores del derecho. Y lo que hizo el doctor de Caray fue olvidarse de esa modestia, imponer sus consideraciones y valores individuales por encima de la genética. Para cerrar nomás, ¿cómo define usted al juez de Caray? Una excelente persona, un buen juez, una excelente persona muy bien escrita, que tiene ciertos vicios de mesianismo y que no lo conozco personalmente. Lo conozco a través de sus fallos y tal vez cierto afán de prensa. Enrique César, muchas gracias por esa entrevista. Da para mucho más, pero quedará para la próxima. Exactamente. Es un tema que podríamos hablar tres días seguidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, cuando son las 9 y 31...